Música 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 Y mis amigos En la primera madrugada Caminamos todos juntos Nos salen a casa a ver Todos llevamos un susto Dándole gracias al cielo Porque nadie puede ir juntos Ya casi para llegar A la metada sin ganada Nos salió en la emigración La segunda madrugada Corrimos pa' todos lados Y ahorita es mis camaradas Ya cuando se hizo de día El sol estaba quemando Era un infierno en el cerro Había mujeres llorando Cruzarte encontramos agua Y todos fuimos pisciando El pollo te apartó A una mujer de la gente Todo el día se perdió Cuando era el día de su suerte Cuando la mujer volvió Parecía pedir la muerte El besé que las doy Para los que quieren ir Mejor arreglen permisos Para que lleguen felices Si no pueden arreglarlos Lo abandonen mi país ¡Ya hay otra! ¡Con los que vienen del norte! Y que van a regresar Con la frente en alto Ahora sí tengo permiso De entrar a Estados Unidos Ahora ya entro caminando Por enfrente de los gringos Nomás me pelan el diente Y me dicen También muchos de mis compás Que antes cruzaban el cerro Pasan en carros de un año Muy calmados y serenos Vienen felices del rancho Y de mi México entero Los dueños saben bien lo que hacen Y de los felices Porque en los trabajes Porque todo el que es latino Trabajo al vino Me gusta el trabajo Corriente o malpino No me gusta la vieja Así también al vino Yo me trajo un ex ligero Les pido una mano Trae mis pensados Que llegan a diario Debemos tratarnos Casi como hermanos ¡Y un saludo! ¡Y un saludo! Ya cuando estoy de aquel lado Me acuerdo de mis perros Y amores a la vez Si saben que por tiempo Yo lo digo en la vez Eso que se ve el cerrito Cuando ella se me afecta Por la fecha Se me acuerda Con este río Y va sagrando su herida Yo quería a las dos Con las dos quería dormir Con este río Yo no sé si era pecado Las dos las quería dormir Yo no sé si era pecado Yo no sé si era pecado Las dos las quería dormir Si saben que por tiempo No me van a ir con la ley El grito de las mujeres Que les gusta tener de a dos El grito de los hombres Que les gusta tener de a dos ¡Qué barra! Fíjate, estamos talas Dijo el carpintero No, no, es que la cosa Debe ser pareja, ¿no? Un panico Ahí es la actividad Que ya me arregla La banda del flow Que quiero cantar de alegría Me gusta estar entre mi gente Que abrazar a mi madre querida Y tomar un mezcal con mi padre Y contento brindar por la vida Por favor que me siga la banda Que la música siga salando Porque mi dinero recorre las calles Esas calles que estuve añorando A mi gente llegan los recuerdos Que por años he ido guardando Que bonita es mi pueblo querido Que como estoy bien por avanzar Que bonita es su casa pobre Que bonita es su iglesia en su plaza Que no hay chulas No hay salida ya está dilucenando Voy a salir con las ganas de nuevo Escrito es el nombre de tu alanteo Qué bonito es mi México entero Sus costumbres y toda su historia Con mi tierra que voy yo lo llevo En tu corazón y en la memoria Pero el pueblo que nace no me viera Para mí es un pedazo de gloria Qué bonito es mi pueblo querido Aquí como que el teatro avanza Vivo en mis locas No me sale, estoy luchando Hoy voy a ir con el de mi pueblo Los que se están preparando Haciendo una palabra Colina Pongón, colina Pongón, colina Pongón, no va a creer ¡Súbale! ¡Y arriba, ranchito! ¡Y arriba, ranchito! Colina Pongón, colina Pongón, colina Pongón, colina Pongón, colina Pongón, colina Pongón, no va a creer ¡Más, eso! ¡Unito! Colina Pongón, colina Pongón Colina Pongón, 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 col así pasa a hacer mi, lo tienes ¡eh, jajuclídea! ¡Vamos! Andere, gracias. Oye, mazorina. Volve, ponle la mano. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!